¿Qué fue de los Reyes Magos después de que adoraron a Jesús en el portal? La española, que vivió de 1602 a 1665, Sor María de Jesús de Ágreda, quien fue mística, abadesa, consejera de Felipe IV y declarada venerable por el Papa Clemente X, tuvo visiones sobre la vida de Jesús, las cuales están plasmadas en más de un libro. Sobre los Magos del Oriente o Reyes Magos, ella refiere que venían de Arabia, Persia y Zabá, y que su visita frente a la Sagrada Familia duró tres horas. Menciona que la Virgen María obsequió a los Reyes Magos paños que habían tocado el cuerpo del Niño Jesús. Estos paños los auxiliaron y motivaron en la fe muchos años, los colocaron en un relicario de oro y de piedras preciosas. De este relicario salió un perfume tan penetrante que podía detectarse a la distancia para aquellos que tenían fe. La mística vio que la Virgen María y San José repartieron en tres partes los obsequios recibidos por los Reyes Magos. Una parte fue destinada al Templo de Jerusalén, otra parte del oro fue dado a los sacerdotes de la circuncisión por su servicio y el de la sinagoga, y la tercera parte del oro fue distribuida a los pobres. Lo referente al futuro de los Reyes Magos lo vio la mística Ana Catalina Emmerich. Ella narra lo siguiente en sus visiones de los santos, de los mártires y los apóstoles. Cerca de tres años después de la muerte de Cristo, Santo Tomás emprendió viaje con el apóstol Tadeo y cuatro discípulos hacia el país de los Reyes Magos. Allí bautizó a dos de los tres Reyes Magos, el tercero ya había fallecido. En todas partes, obraba grandes maravillas el apóstol Tomás, establecía maestros de la fe y dejaba a un discípulo. La fe y dejaba a un discípulo.